Felicidad absoluta es lo que siente la actriz Amparo Grisales de estar en Nueva York, pues no solo ha regresado a la ciudad después de un largo tiempo de no venir debido a la pandemia, sino que además este viaje vino acompañado de trabajo, ya que estuvo presente en la apertura del Festival de Cine Colombiano de Nueva York para celebrar el estreno de la cinta El Paseo 6. Feliz, o sea, llegar a New York es como la felicidad total, total, estoy muy feliz, New York, New York, hello, bueno, muy contenta, muy feliz de estar en el Colombian Film Festival, porque para mí es la ventana más importante de nuestro cine en el exterior, entonces estar aquí como invitada con la película El Paseo 6 es un honor y pues me encanta poder compartir con todos los cineastas y con toda la gente de Colombia que está haciendo parte del festival. Para su rol en esta cinta, en la que Amparo encarna una sensual y moderna abuela, la actriz entrenó durante un año para lucir una silueta perfecta. Yo siempre hago mucho ejercicio, como muy sano, soy vegetariana, medito, respiro muy bonito, que la respiración es una herramienta divina, si la gente supiera respirar no sabe los beneficios tan lindos que tienen para el alma, para el espíritu y para todo, para la salud. Y nos revela por qué lloró al filmar la primera escena. Me puse a llorar porque, vea, todavía me da emoción, porque después de sobrevivir a un naufragio colectivo del mundo entero, escuchar acción, cámara acción, eso fue, todavía me entusiasma, o sea, estar aquí en el festival para mí es una emoción inmensa, ver que ya están quitando todas las máscaras y todos los tapabocas, pero miren, les voy a mostrar porque me emociono, mira. Y bueno, son esas emociones de saber que, dar gracias a Dios cada día y dar gracias a Dios por dejarnos seguir caminando en este bello planeta. Además, Amparo continúa como jurado del programa Yo me llamo, que ya lleva ocho temporadas. A mí me gusta concentrarme en cada proyecto a lo que es. Y después de la película, tuve dos meses de preparación para Yo me llamo, que hay que prepararse muy bien porque llegan cantantes nuevos y entonces hay que conocerlos muy bien porque es la copia del original. Entonces, eso me ha dado una riqueza musical maravillosa. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?